hola qué tal saludos buenas noches a continuación actualizamos las principales informaciones de santiago y la región norte de la república dominicana para este an 7 estelar la fiscalía de santiago estudia una solicitud de declaratoria de incompetencia con relación a la denuncia querella presentada por el diputado gregorio domínguez de difamación e injuria contra el abogado amadeo peralta tanto el legislador del partido revolucionario moderno gregorio domínguez como el abogado amadeo peralta se presentaron en la fiscalía en la sede del comando regional cibao central en compañía de sus representantes legales que solicitamos una declaratoria de incompetencia porque yo lo que hace que traen tigres que forman parte de esa banda es bueno que el país sepa que yo estoy siendo víctima de una banda imagínate como traen una turba de gente una turba a una vista a la fiscalía eso es para que ustedes vean el diputado domínguez alega que el abogado peralta mantiene una campaña difamatoria a través de las redes sociales y los medios de comunicación nosotros entendemos que todo aquel que difame la honra de una persona tiene que pagar en la justicia esa consecuencia los medios de comunicación son un medio para informar las cosas como son no para distorsionarla y nosotros hemos estado siempre dispuestos a dar la cara en todo esto todo el mundo saben como yo compré esos terrenos en punta rusia como lo adquirimos tienen su título de propiedad y el estado le debe garantía al título de propiedad yo estoy desarrollando un proyecto que no he podido terminar porque este señor se ha dedicado a cuestionar esto en los medios de comunicación a usar influencia del gobierno para parar proceso yo digo que amadeo es el hombre que está más pegado en este gobierno con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos un grupo de empresarios iniciará la construcción en el distrito municipal de alto de yaque santiago un proyecto habitacional para el sector transporte de la zona norte del país al ofrecer los detalles de la puesta en marcha de la obra el empresario graviel guzmán y el presidente de la central nacional de transporte unificado williams figueroa informaron que en su primera etapa se construirán mil 56 apartamentos que desde ya pueden ser adquirido por la clase choferil sin importar a la organización que estén afiliados el proyecto de ciudad a todo el yaque un proyecto que está ya listo para arrancar mil 56 apartamentos aprobado con toda la permisología del lugar donde 15 minutos 18 minutos del centro de la ciudad de santiago va a poder ya estar estar alojado con toda la permisología ya aprobado listo para arrancar como un poco proyecto en el cibao y en el país y además de esto también hemos socializado la parte de la movilidad eléctrica donde los ingenieros se han comprometido a construir los edificios con la toma de como de carga para los diferentes vehículos yo pienso que diferentes compañeros diferentes rutas no importa de qué sindicato de aquí de alto de yaque santiago el este diputado edi flores agasajó a los miembros del patronato de rehabilitación de la provincia españa en el tradicional encuentro que realiza como motivo a esta época navideña el evento se realizó en el club recreativo del municipio de moca y asistieron los miembros directivos del patronato de rehabilitación e invitados especiales así está el norte materia informativa ahora paso contigo sus y al estudio central en santo domingo buenas noches